LINGUA FRANCA Cursos regulares para niños, jóvenes y adultos en todos los niveles. Cursos intensivos y a medida. Inglés para fines específicos. Además, realizamos traducciones. Horario laboral, lunes a viernes de 10 a 12 horas. Lunes, martes y jueves de 17 a 21 horas. LINGUA FRANCA Calle 60, número 3149, Departamento de Necochea, Buenos Aires. LINGUA FRANCA LINGUA FRANCA